Mi compadre el famoso morro, esta noche el famoso huitra, angelito, sparking, grifo, crazy Ya nos acompaña mi compadre el famoso chiquirín, el grusito, el lori, el desconocido Y toda la banda de San Vicente, ya presentes contigo con Torrita, la gente de San Marcos ¡Órale! ¡Vamos a chambear una cumbia sabrosa! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia buena! Y sigan bailando mientras tanto ¡Vamos a bailar la cumbia buena! ¡Pero qué buena! ¡Eso es el líder de todas las máquinas! Y sigan bailando mientras tanto ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia! ¡La cumbia buena! ¡Eso es el líder de todas las máquinas! ¡Como dice! ¡Ándale! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Somos mexicanos! ¡Repetamos nuestra bandera! ¡Y este es! ¡Somos! ¡Más! ¡Nillos! ¡Para que! ¡Máros! 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 ¡En México! ¡Todo el barrio de la 22! ¡Eso es! ¡Trafambíllense! ¡Incresa el Vicente! ¡El famoso Chiquirí! ¡Rusito! ¡El Ori! ¡Y ese grimo es barrio de acerito muy de Crazy! ¡Desconocido! ¡La voz del Diablo! ¡Llegó el inmortal! ¡El famoso Corro! ¡Todo la orna, silencio, escudos, blush! ¡Y el fratito los cotorrasos! ¡Corro! 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 Ahí nos encontramos, y a cualquier vato, lo tomamos, y esta noche niños malos, y así merito nos llamamos, pa'l famoso, burrito ese, y esta noche adrivo a estar y delito cuitre, crazy, la voz del inmortal, y esta noche el famoso cuitre, crazy, famoso, burro, y esta noche el chiquirí, crucito, lori, y de San Vicente, y escuchen, Isla Cumbia, fuera, 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 en el que ellos vean la volando, San Vicente, sus padres me vienen controlando, y centros y trotirilí, burro, crazy, el lingo, y se de corrosito, chiquirí, lori, puite, y vos, sparris, huy, con quién, Somos barihuanos, malditos, pillos malos, y te de San Vicente, así nos llamamos, y esta noche, hasta tu cabina con tu rica, ya nos remortamos, San Marcos, su peor pesadilla, y ahí llegó la maldita gran familia, y tocha la banda, sus papis chulos, burritos, y ese gris, 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 lori, cruzito, gris, sparris, y ese desconocido, crazy, chiquirí, cuero de San Vicente, ¡Cococococococococococococococococococococococococococococococococococococurrita Y esta noche toda la... ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Nos te podemos fallar! ¡Hoy por eso! ¡Todo el barrio te vino a apoyar! ¡Toda la gran familia mexicana! Y ya nos venimos a reportar Y se chiquilín, espany y cruzito Y se morrín, dolor y angelito, muite Y se chiquilín, chifote Y se desconocido en la gran familia Y toda la maldita gran familia Mexicana Siempre con pie Cocorrito Rekord